Una reunión que se puede decir amena porque se trata de una mesa que se formó a principio de año entre las partes que corresponden a lo que es el transporte, los dadores de carga, productores, serialistas. Es una reunión que creo que nos debíamos porque el pedido que se les hizo hace una semana atrás por intermedio de una carta para esta reunión por el problema tarifario que nosotros estamos teniendo. Gustavo, ¿qué porcentaje solicitó el centro de camioneros? Nosotros lo que solicitamos es, con respecto al haber dado la derecha al campo y demás cuando el serial no tenía precio y haber bajado la tarifa o haber arreglado una tarifa para todo el año, estamos pidiendo que se suba y en esa suba estamos pidiendo que sea la tarifa más el 10%, la tarifa nacional. Hay uno de los temas también que ustedes solicitaron anoche que es el no ingreso de camiones foráneos, ¿es así? Sí, en realidad lo que se les pide y que queremos que entiendan es que todo lo que trabaje el camión del pueblo, ese dinero va a ser volcado al pueblo. Acá los transportes que vengan de afuera se van a llevar el dinero hacia afuera. Hoy nos está pasando que vamos a ciertos lugares a cargar 20 camiones por darte un número y somos 4 o 5 camiones de Maquena y los demás son todos transportes o camiones de afuera, el cual sabemos que están viniendo a tarifas mucho más bajas que la nuestra y nosotros no podemos competir porque son camiones que quizás están de paso o, bueno, vienen de una provincia aledaña y se nos complica. Ese es el pedido. No decimos que no tengan que venir. O sea, sí estamos de acuerdo en compartir las cargas, en que en la época cosecha los camiones tienen que venir porque nosotros no podemos abastecer el pedido en época de cosecha, pero en la baja creo que tenemos que tener prioridad hacia el camión local. ¿Hay algún reglamento que también, digamos, que no puede ingresar algún camión foráneo? Sí, en la provincia de Córdoba existe el decreto 2032 que en el párrafo número 2 dice que toda la carga le pertenece al camión de arraigo local. David, los empresarios y la sociedad dice rural que, bueno, ellos pueden elegir con quién trabajar. Sí, no, no, en eso estamos de acuerdo, pero si hay un decreto creo que se tiene que cumplir. Hay alguien que me dijo anoche de que no era una ley nacional, pero si la provincia es autónoma también se rige por sus leyes. Además estamos dentro de la provincia. Exactamente. ¿Hay posible alguna reunión más para ir definiendo todo esto? Esta reunión pasó para ellos, cuarto intermedio hasta el lunes, donde van a deliberar el tema del pedido y después una reunión el día martes a las 20, 30 horas para finiquitar este tema.